Tú hablabas italiano, ¿no? ¿Lissandra? ¿Parece, Lucía? ¿Lo sabrás tú? Ahora es la que me googleaba, me gusta verlo, ¿eh? Yo no te googleé nunca. No sabía que, te juro, yo no sabía que salías en Google. Google alerta. Yo sabía que existías en Instagram, pero no en Google. Google alerta. Bueno. Porque en tu Instagram tenías pocos seguidores, entonces no. La verdad lo tengo que saber, contigo. No, cabrón, no tienes tu cualidad innata. ¿Y cuál es tu rol aquí? Tocar cojones. Eso era obvio. ¿Ahí empezaste para que lo pregunte? No, pensaba que hacía otra cosa en la vida que tocar cojones, pero si es solo eso, está muy bien. Disfruten el desayuno. Yo no me quiero mojar tanto. El pelo. El pelo, las extensiones. Te complica. ¿Qué riesgo corríamos si te mojás? Si pueden aparecer rulos, después queda pelada. ¿Qué no puedes hacer? Pelada, opción uno. Acá hay algo, acá hay algo que con el agua se va el efecto. Se nos va la princesa. Pero la cabeza no siempre califica. Tú sabes perfectamente quién iba tirando comentarios irónicos cuando ustedes dos iban corriendo. Pero, no para ti. Bueno, no sé. En todo caso, Carol, si se refieren a mí, la señorita se está refiriendo a mí. Cuando Adriana habla, yo no te voy a dar la palabra cuando corresponde. Yo no la escucho, entonces yo le invito a que se pare acá arriba. Si quiero hablar, que se pare acá arriba. Si quiero hablar, que se pare acá arriba. Y que ahí abre, porque si no yo no la escucho, Carol, yo no la escucho. Que se suba ahí, que se suba ahí. Ahora sí yo la puedo escuchar. Ahora sí yo la puedo escuchar. Ahora sí yo la puedo escuchar. Resulta que no tiene, no tiene. Acá todos. Vamos a pedir silencio a los tres, por favor. Toma asiento, por favor. Diga el físico que dice de la altura, o sea. Ya toma asiento. Por favor, toma asiento, por favor. Oriana. Obviamente si tu reina. Ya, chicas, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Lissandra, es tu momento de votar. Sí, yo quería hacer una mención. Ok. Y me voy a poner seria. A ver. Porque esta es una mención ya, estoy muy molesta. Estoy molesta. Y esta mención va para una persona que desde el día uno se viste muy bien. Tiene un estilo muy bonito de vestirse, parecido al mío. Y eso me molesta. Esta persona es muy inteligente. Siempre responde muy bien. Y eso me molesta. Siempre anda muy bien maquillada, bien peinada. Tiene un estilo, una elegancia que me molesta. Y esta mención va para Dominique. También me molesta. Me molesta mucho que cante, que baile, que sea tan feliz. Me molesta, me molesta que sea una persona positiva. Me molesta enormemente, Lissandra, que te ataquen porque eres feliz. Eso me molesta. Y que ojalá ganara este reality porque sería como si ganara un título de Harvard. Para que así pudieras estar gritando todo el tiempo. Que ganaste un reality. Chiquilla, este es un sarcasmo impresionante. Me da la impresión que están hablando de otra persona pero no van directo al grano. No, no, no. Están pasando gatitos por liebre. Porque son cagonas. No. Yo estoy respondiendo lo que ella me está diciendo de la forma que ella me está hablando. Estamos hablándonos a nosotras. La gente sabe cuando van de frente y no. Te molesta. Te molesta. No, me faltó uno. Me faltó uno. Ya está claro, está claro, está claro. Voto de nuevo paralizando. Vamos, la siguiente persona es votarista. A ver. Se prepararon para ti. Sí, no, es que estoy de todos. Estoy de todos. No es mío nomás. Es que no tienen que ir organizadas. Es que son tantas cosas. No, nosotras somos igual que tú. Te queremos imitar. Oriana, Oriana, toma asiento, mi amor. No, voy, voy. No te ergiversemos las cosas, ¿eh? Te gusta, te gusta. No te quiero hablar mentirosa. ¿Y sabes qué hacen adentro de la plaza, afuera de esto? Pajaronas, pajaronas, te gusta, te gusta, lo fomentas, lo fomentas. Nunca he visto que las mujeres se agredan de esta manera. Perdónenme que les diga. Un nuevo voto para Luis. La siguiente persona en votar, la siguiente persona en votar, la siguiente persona en votar. ¡Cállate Oriana! ¡Oriana! ¡Oriana! Es el turno de Oriana, el turno tuyo. Lo primero, ella que dice que no canta canciones. Oriana, escúchame, escúchame. No, 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 no me voy a cascallar a mí. A mí no me voy a cascallar, a mí no me voy a cascallar. A mí no me voy a cascallar. Le toca el turno de votar. ¡Vamos! Buenas noches, muchachos. Dejémonos de besuqueo. Vamos al grano. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No. Sí, sí. ¿Y dónde se metió? ¿Está en el baño? ¿Quién? No. ¿Está pololeando? No. No lo sabemos. ¿Está comiendo? No. ¿Se fue? ¿Se fue? Sí. ¡Ah! ¡Ay, me parece una de Mavi! ¡No lo puedo creer, querido! ¡A la vida del señor! ¿Qué pasó? Justicia divina, Patti. Ok, perfecto. No voy a preguntar más.